Si estás esperando a que haga un chiste fácil, hoy no es tu día porque no encuentro nada que rime con StarCraft. ¿O sí? Bueno, soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 21 de marzo de 2013. Si te lías con la historia de algunos juegos, lo mejor es volver a jugarlos. Eso o prestar atención a lo que te contamos en IG en España. Tenemos historias mal contadas, grandes tramas y muchos giros que las echan por tierra. Sin embargo, de vez en cuando, conviene repasar algunos cuentos de estos que nos cuelan en los juegos. Gears of War, Modern Warfare o, por qué no, StarCraft. Conforme llegan nuevas entregas de las sagas, viene bien hacer un repaso por lo que pasó anteriormente. Por eso hemos hecho memoria y te contamos algunas cosas que pasaron con Kerrygan y compañía. ¿No te suena? Pues quizá deberías ver menos la tele. Vamos a hablar de futuro. Ahora que conocemos la consola invisible, PS4, toca ver los juegos que no son. Venga, va, tranquilos, que todo va a salir bien. Uno de los aspectos que suelen ser más llamativos cuando saltamos de generación son los gráficos. En esta ocasión, con PS4, van a llegar acompañados de una física muy mejorada, mayor resolución, más objetos en pantalla, vamos, todo lo que mueve un motor gráfico a la altura. Además de los clásicos, como Unreal Engine, empiezan a salir otros menos conocidos. Es el caso de Enlighten, que llega con una demo para captar clientes. El agua mola, las sombras también y ahora lo que toca es ver juegos hechos con esta tecnología. Esperamos que no tarden en llegar. ¿A ti qué te parece? SimCity ha llegado a nuestros ordenadores con poco acierto. Al menos eso dicen los que lo han comprado. Yo soy más de ver la City de verdad. La necesidad de tener conexión a Internet ha hecho que los primeros compradores del nuevo SimCity se queden sin jugar. Los tiempos de espera, los problemas con los servidores y algunas críticas han conseguido que se convierta en una suerte de juego maldito. Sin embargo, los afortunados que ya pueden jugar cuentan cosas positivas, como que el detalle de las ciudades es muy alto, que hay una escala de control nunca vista y hasta que se ven los ciudadanos de uno en uno. Pero en nuestro análisis queda claro que no es el juego que muchos esperaban. Si quieres un SimCity a la antigua, tendrás que echar mano del de hace años. Eso sí, parece que con un poco de paciencia se le puede sacar partido. Un millón de compradores ya lo hacen, aunque se tengan que armar de paciencia. ¿Tú también tienes problemas en la ciudad? PS Vita vive una segunda juventud. Como yo. Y eso, que es bastante jovencita. Como yo. Sony parece encontrar el camino para que PS Vita triunfe. Las ventas en Japón, por fin, empiezan a ser buenas. Pero lo mejor es que comienzan a anunciarse juegos otra vez y parecen ser buenos. Disney, por ejemplo, avisa de un Epic Mickey 2, un título que echábamos de menos porque se presta perfectamente al formato de la portátil. Esperamos que aproveche las opciones extra. Pero también hay otro nombre conocido, Fez. Uno que triunfó en plataformas como Xbox Live y que va camino hasta de Steam. A mí me hace ilusión. Y a ti. Y hasta aquí el último Daily Fix de esta semana. Recuerda que puedes ver todos nuestros resúmenes en IG en España y en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene.